Bienvenidos a un vídeo más a Manos.com ¡Oh my god! Hola muy buenas locos de YouTube Bueno bienvenidos aquí a una nueva serie al canal de los hermanos consolas Y como estáis viendo en el título hoy estaremos Gears of War 3 Pero en esta serie voy a intentar aprender a jugar ya que es un juego que me gusta mucho Pero no sé sacarle todo el juego ya que soy algo malo jugando Entonces va a ser una serie que va a tener muchos capítulos Vamos a probar a ver si os gusta, yo espero que sí Y se trata en eso, yo voy a intentar jugar, soy bastante malo ya lo digo antes de empezar el gameplay Y la cosa va de que vosotros me digáis en qué tengo que mejorar y qué tengo que hacer Bueno primero buscar partida, creo que es enfrentamiento Estándar, duelo por equipos y bueno y una partida rápida, a ver que no se encuentra Va, continúe Entonces es eso, es en live, esto es en directo, lo estoy grabando en directo, vale Es difícil hacer dos cosas a la vez, lo sé, soy un hombre Me va a costar trabajo hablar y jugar Y nada chicos, esta serie intentaremos subirlo para el público latino, para el público americano, vale Para cambiar un poco los vídeos que tengáis allí, para tener más gameplays en el canal, un poco más variado Y es eso, quiero que al final de esta serie sea todo un pro con vuestra ayuda Quiero que me digáis trucos, qué armas son las mejores, qué armas me pongo en cada mapa Ya que sé que hay mucha gente buena de Gears of War 3 Y es eso, en los comentarios decirme qué tengo que hacer para mejorar Su personaje motivador está disponible en esta partida ¿Qué me estás contando? Te pongo una paliza Vale, a ver, uff Eh, ya salgo, me están disparando, esto qué cojones A ver, este sí Uy, uy, uy Vale, vale, vamos a ver Uy, te he visto Te he visto, pichón Eh, empiezo bien, empiezo bien Uh, lo tengo aquí Vale, bueno, decirme también cómo usar la escopeta Porque la verdad no sé, no sé mucho de usar la escopeta Uh ¡Oh, no! Si eso es un bot y me ha hecho eso, me cago en su puta madre Pero cómo puede hacer eso, ¿lo es que son todos bots o qué pasa? A ver Pues si estoy jugando contra bots, si solo hay dos tíos, bueno Para empezar, yo creo que, a ver Vamos a ver, aunque sean bots Decidme también qué tipo de partida tengo que buscar Porque tampoco sé Qué tipo de partida hay que buscar aquí Yo he puesto esta, pero no sé si será otra A ver, mejor la que hay que buscar Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Joder! ¡Qué malo soy! Vale, rápido, rápido, rápido Oye, pero cómo la daba antes Su puta madre, macho Bueno, chicos, decime qué tengo que hacer para que sea malísimo Darme ayuda, vamos a ver si Si consigo arreglar un poco lo que es la partida En aquella sensibilidad también me gustaría que me pusiera Hay que hacer sensibilidad la buena para jugar, más o menos ¡Buma! A ese sí le va bien ¡Joder! La escopeta su malísimo, que la escopeta Oye, tío, pero si los del equipo no te ayudan Me cago en su puta madre, así de claro Vale, está entrando gente Como veis, soy nivel 17 nada más No he jugado casi nada Y bueno, si es eso, chicos Espero que os esté gustando un poco esta serie Así me veis un poco jugando a Gears of War Pero ya te digo, lo principal de esta serie Es que termine sabiendo yo jugar a Gears of War Que vosotros me digáis trucos, me digáis consejos Todo un poco, ¿vale? Así para que luego digáis que no interactuamos con los suscriptores Me gustaría saber, pues La verdad que yo sé que vosotros sois buenos Bastante buenos Ya te digo, lo mato Uy Ya sé que soy bastante bueno ¡Eh, le he dado! ¿Lo he matado? Oh my god Madre mía lo que le he hecho ahí Le he hecho la 13-14 al pavo Vamos a ver, vamos a ver Tampoco quiero que dure mucho el gameplay, chicos Gears of War 3 Es el juego del futuro Madre mía, vaya paliza nos ha metido en esta primera ronda Es el juego del futuro Con la nueva salida aquí en breve El año que viene de Gears of War Judgment Ya está anunciado oficialmente Que va a ser un juego que vamos a tener en el canal seguro 100% Y vamos a poder traeros cositas Como siempre decimos Tenemos lo mejor de lo mejor Vamos a ver, venga Gearplay ¿Qué eres un Gearplay? Te van a matar ya No me hagas más gastar el tiempo Que están mis suscriptores esperándome Madre mía Le han metido la escopeta por toda la boca Vamos a ver Yo creo que estoy haciendo Un 3-4 Bueno, para ser la primera partida Vamos a ver Intentaré traer a gente, ¿vale? Que sea entendida Que sepa más o menos De Gears Intentaré traer a unos amigos A ver si quieren venir y enseñarme Es lo que yo quiero También terminar Porque es un juego que me gustaría La verdad Me gustaría saber Decirme consejos sobre todo No, tío Pero si le he dado Eso que es de la recortada Puto chava, mierda Este Cago en la puta Si le he dado Ya lo habéis visto Está grabado No, no No hay mentiras Yo he disparado Aquí no hay mentiras que valgan Yo le he dado Ase me voy a enterar Uf Uf Me voy Me voy Me voy Me voy Uy Madre mía Fua On fire Que me he puesto ahí Que voy Wow 5-6 Oye, eso no se lo dirá de nadie Lo que acabo de hacer, ¿eh? Madre mía del señor Si me he emocionado hasta yo Se pasa hasta una lagrimilla Bueno, chicos ¿Qué tengo que mejorar? No sé ver mi punto de vista como juego Lo que me debería de mejorar Me gusta jugar mucho con la escopeta Eh, la verdad Me gusta mucho la escopeta Wow, me meto en medio de todo el mundo Venga, Miguel Venga, Mike Que eres, tío Tú también Métete en medio de todo el mundo Ahí Hostia ¿Has visto ese tío? ¡Has matado cuatro con una granada! Venga, hombre Vete a la mierda Madre mía del señor Ese como lo había grabado Está flipado, perdido Eh, ¿quién se ha conectado el messenger? Uf, me la voy a liar Buah, tío Venga Hombre, ahí todo el rato con la ESA ¿Eso cómo se llama? ¿Sea un cabrón? ¿Se llama así? ¿Y hago la puta? ¿Qué mierda? Bueno chicos, este es el primer episodio Y como ya he dicho Eh, quiero saber en los comentarios ¿Qué opináis sobre como juego? Y si queréis jugar El próximo capítulo Estaremos invitando a gente Si queréis jugar conmigo En mi game tag Miguel Consolas 91 En Xbox Tengo que hacer una limpieza Eh, lo avisaré Porque ahora mismo Tengo mucha gente Que la verdad Que hace tiempo que no se conecta O amigos Ya de hace un montón de tiempo Venga, vamos Ven No, tío Me cago en tu puta madre Me cago El con la mulcha Eso es de un maricón de mierda Cogerte el arma Y se me hace una polla gigante Venga, hombre Bueno, vamos al lío La partida está acabando Así ya ganamos esta Yo no voy a echar esta ronda Y aquí lo voy a dejar por hoy Os traigo guías of war Nos lo estabais pidiendo mucho Y yo creo Venga, ya ¡Hombre! Bueno, chicos Parizados Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Recordad Like y favoritos Y por favor Dejad en los comentarios Que os parece En el próximo capítulo Intentaré traer algún profesional Para que me ayude Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chao